Comenzamos un 25 de abril y ya cumplimos un mes, un poquito más. Trabajamos los viernes a la tarde a partir de las 18 y los sábados a partir de las 10 de la mañana. Bueno, nosotros estamos muy contentos porque el objetivo era que los niños jueguen, a medida que juegan vayan aprendiendo, vayan explorando distintos materiales, haciendo sus pequeños trabajos y ya han hecho la primera muestra de los papás el sábado pasado donde se pudieron ver los autorretratos después de una ciudad imaginada que la habían empezado a pintar en la Plaza Balvin y continuaron con burbujas aquí para hacer el fondo de esa muestra. Los muñecos que ellos vistieron, hicieron rompecabezas con las partes que ellos marcaron de su cuerpo. Bueno, todo lo que han ido trabajando se lo mostraron a sus papás. Este objetivo de que sea itinerante lo están cumpliendo. ¿De qué manera y qué tienen proyectado para el transcurso del año en relación a él? Bueno, a medida que el tiempo lo permita, cuando tuvimos días de sol fuimos al parque y tenemos programadas otras cosas, bueno, en medida que el sol alumbre bastante porque son niños pequeños y bueno, las inclemencias por ahí hacen que nos quedemos un poquito en casa. Pero, bueno, en primavera vamos a retomar algunas cosas como telas y otras actividades y pensamos ir a algunas instituciones que ya nos han invitado. Así que, bueno, tenemos muchos proyectos. Vamos a ver, en la medida que podamos, lo vamos a ir cumpliendo. ¿De qué manera se motiva a los niños tan pequeños hoy por hoy cuando por ahí hay otras cuestiones que nos están invadiendo también, no? Bueno, yo creo que con cosas simples. Hoy, por ejemplo, empezamos con un cuento y el ovillo fue el disparador de un montón de actividades. Simplemente un ovillito en donde adentro del ovillo, o sea, un pequeño ovillo con lana de la abuela y adentro del ovillo fueron desenredándose, encontraron con un papelito y en el papelito una pregunta de medula. Entonces, bueno, la literatura llega adentro de la lana y esa literatura hace imaginar otras escenas, objetos y ahora los chicos están fabricando esos objetos que ellos imaginaron. Y para fabricar usamos todo material de descarte. Cajas, telitas, hilos, botones, todo lo que la abuela nos puede dar y es cero pesos, es con poco despertar la imaginación y la creación. Y ellos hacen las propuestas. Nosotras, los adultos, acompañamos. Hablando de los adultos en particular, ¿qué han perdido las familias en esta cuestión de poder transmitir ciertas cuestiones de la cultura, de la lengua? Que bueno, que uno lo está retomando a través de las instituciones educativas o a través de estos talleres. Porque sería un buen consejo para todos aquellos que quieren imponer nuevamente en sus casas este tipo de cosas, ¿no? Bueno, yo consejo no doy. Pero sí, bueno, uno al ser abuela descubre una serie de cosas o vuelve a descubrir cosas que ha descubierto en la escuela, ¿no? Eso es lo que personalmente me pasa. Y me parece que estar con los niños es lo más importante. Y ellos es como que te van diciendo qué hacer. Y lo único que hace uno es ofrecer con cariño lo que tiene. Poco, mucho lo que tiene. Así que simplemente una lana, simplemente un cuento, un jugar con las manos, que lo hacía yo con mi abuelo. Bueno, ahora lo hago con mis nietas. Esa transmisión, transmisión de gestos, transmisión de canciones de antaño, transmisión de una poesía, de lo que uno tenga para ofrecer. Me parece que está más en el gesto que en lo que realmente uno dice. Uno dice mucho con la mirada, dice mucho con la voz, dice mucho con el cuerpo y no necesariamente por ahí se necesita hasta un libro. Simplemente como hacían nuestros abuelos. Y retomar ciertas cosas que me parece que hacen a la calidad humana.